la voz de américa presenta buenos días américa desde washington la actualidad informativa eeuu continúa con la masiva evacuación de civiles en afganistán bajo amenazas de los talibanes y el plazo se extiende la autorización completa para la vacuna pfizer biontech contra el kobe diecinueve abre una mayor esperanza para las inmunizaciones y el estado de nueva york amanece hoy con una nueva gobernadora que sustituye a andrew cuomo hoy es martes 24 de agosto de 2021 soy yo con datapia y junto a john f burnett les damos la más cordial bienvenida aquí comienza nuestra emisión de buenos días américa eeuu y sus aliados trabajan a contrarreloj en la evacuación de civiles de afganistán mientras los talibanes aseguran que habrá consecuencias si esta operación se extiende más allá del 31 de agosto judith martín tiene el informe el presidente joe biden se reunirá hoy con los miembros del g7 conformado por los líderes de las principales potencias del mundo para abordar la delicada y compleja situación política y social de afganistán y anticipando este encuentro virtual el consejero de seguridad nacional jake sullivan dijo seguimos en estrecho contacto con aliados y socios para coordinar la evacuación de sus propios ciudadanos y de su personal prioritario así como para responder a la actual situación política y de seguridad en afganistán mañana el presidente participará en una reunión de líderes del g7 en afganistán para garantizar que las principales democracias del mundo estén aliadas y unidas en el camino a seguir la prioridad del gobierno estadounidense es evacuar a todos sus ciudadanos que desean salir de afganistán y a los civiles más vulnerables cuyas vidas corren peligro ante la presencia talibán en tanto y con el objetivo de acelerar el ritmo de evacuación desde el departamento de defensa de eeuu solicitaron ayuda a las aerolíneas comerciales cuyos aviones trasladarán pasajeros a bases militares de tránsito en diferentes países luego de que el presidente biden cerrará acuerdos con más de una veintena de naciones que acogerán temporalmente a afganos en riesgo mientras la administración biden utiliza todos sus recursos en esta macro operación de retirada aunque no saben con total certeza si lograrán replegar todas sus tropas antes de la fecha prevista el 31 de agosto y pese a que jake sullivan consideró que si es tiempo suficiente también reconoció que la decisión final corresponde al presidente de eeuu por su parte el portavoz de los talibanes suhail shihim aseguró que de ser así supondría una clara violación de su acuerdo y por tanto habrá consecuencias paralelamente el caos continúa imperando en las inmediaciones del aeropuerto de kabul donde los tiroteos y las aglomeraciones son habituales y ante esta persistente tensión el gobierno estadounidense mantiene estrechas conversaciones con los talibanes para descongestionar la situación actual el secretario de prensa del pentágono john kirby ofreció detalles muchas veces durante los últimos días estamos en comunicación diaria con líderes talibanes fuera del aeropuerto en algunas ocasiones varias veces al día para aliviar el conflicto lo mejor que podamos y ayudar a asegurar un acceso seguro al campo aéreo para los ciudadanos estadounidenses en particular mientras tanto eeuu y sus aliados se enfrentan a innumerables desafíos en suelo afgano luego de que los talibanes lograrán controlar casi todo el país y el último reto consiste en la considerable amenaza del estado islámico que obligó a las fuerzas militares estadounidenses a encontrar nuevos métodos para trasladar hasta el aeropuerto de kabul a aquellos que serán evacuados judith martín rodríguez voz de américa y seguimos informando el presidente joe biden advirtió que la autorización completa para la vacuna pfizer biontech es un paso importante para despertar mayor confianza en la inmunización contra el kobe 19 diva lisset cash tiene este reporte cuatro meses después de haber recibido la solicitud la fda otorgó a pfizer biontech la primera licencia de su vacuna de dos dosis para el coronavirus en personas mayores de 16 años una medida aplaudida por el presidente biden quien confía que los escépticos se inoculen y así apacigüen el incremento de contagios por la variante delta a los líderes empresariales líderes de organizaciones líderes locales de los estados que estaban esperando la aprobación completa de la fda para vacunación haga un llamado para que lo haga requieran el progreso que estamos haciendo sobre la vacunación hoy va a producir resultados en las próximas dos semanas cuan pronto se vacune por completo así de pronto recibirá protección el ensayo clínico original de seis meses arrojó que la vacuna de pfizer ofrecía un 97 por ciento de protección contra el kobe severo antes de que emergiera la variante delta según los reguladores la vacuna que pasará a ser llamada comir nari reúne toda la evidencia para ser juzgada como segura para su inyección el público puede estar muy seguro de que esta vacuna cumple con los altos estándares de seguridad eficacia y calidad de fabricación que la fda exige de un producto aprobado pfizer actualmente lleva a cabo estudios de vacunas en niños entre 5 a 11 años de edad y espera presentar los resultados a finales de septiembre por ahora tanto pfizer como la farmacéutica moderna recomiendan la tercera dosis de sus respectivas vacunas sólo a personas con el sistema inmunitario débil diva lisset cash voz de américa washington estudiantes extranjeros en universidades y preparatorias estadounidenses enfrentan dificultades para estar completamente vacunados contra el kobe 19 héctor contreras informa en los casos de kobe 19 están en aumento en eeuu y algunos estudiantes internacionales que llegan al país hacen todo lo posible por vacunarse completamente antes de regresar a clases en septiembre pero algunos enfrentan dificultades tal es el caso de jenny shang quien vino de china para estudiar en la universidad de columbia en nueva york ella recibió la vacuna producida por sinopharm en los últimos meses en beillín pero a pesar de que esta vacuna está autorizada por la organización mundial de la salud no es distribuida en eeuu por lo que ahora al retornar para retomar sus estudios debe considerar recibir un refuerzo de otro laboratorio como pfizer o moderna y recalcó estaba un poco preocupada por mi vacuna porque escuché que esta vecino farm podría no ser tan efectiva especialmente contra la variante delta shang además contó que antes de regresar a suelo estadounidense en mayo debió pasar dos semanas en cuarentena encerrada en un hotel en dubai ya que eeuu restringe la entrada de viajeros provenientes de china una experiencia que ella consideró poco agradable por otra parte la estudiante de la universidad de seracus jessica tran quien llegó a nueva york proveniente de vietnam tuvo problemas para vacunarse en su país de origen porque las vacunas sólo empezaron a distribuirse a gran escala en julio y relató hemos recibido vacunas del reino unido de china o de japón y desafortunadamente esas no son las vacunas que se usan actualmente en los eeuu héctor contreras bus de américa washington escuchan buenos días américa desde la voz de américa en washington y en otra noticia que destacamos el estado de nueva york amanece hoy con su nueva gobernadora la demócrata katie hokul la primera mujer en liderar ese estado luego de que andrew como dejara definitivamente su cargo después de casi dos semanas de su anuncio oficial de apartarse de las funciones que ejerció por más de una década y concluyó su mandato anoche a las 11 y 59 minutos e inmediatamente después katie hokul prestó juramento ante la jueza estatal janet de fiore en una breve ceremonia privada más temprano el lunes y en un discurso de despedida pregrabado como reiteró lo que consideró su efectivo plan de gobierno en sus años en el cargo habló del trabajo en la lucha contra la pandemia del kobe 19 y aseguró en tono desafiante que las acusaciones de acoso en su contra serán rebatidas con la verdad en algún momento entiendo que hay momentos de intensa presión política y frenesí mediático que provocan apresuramiento en el juicio pero eso no es correcto no es justo ni sostenible los hechos aún importan por su parte katie hokul hereda inmensos desafíos al hacerse cargo de una administración que enfrenta críticas por la inacción en los distraídos últimos meses de cuomo en el cargo por un lado el kobe 19 que se ha negado a disminuir y ya el lunes la nueva gobernadora anunció nombramientos previstos de dos asesores principales equipos de rescate continúan la búsqueda de decenas de personas que siguen desaparecidas en tenesí después de que lluvias récord que provocaron inundaciones repentinas dejaron al menos 21 muertos y arrasaron casas y edificios la agencia de gestión de emergencias del condado de humphreys dijo que los rescatistas están buscando entre casas escombros y restos a 40 personas aún desaparecidas en el área al oeste de nashville el director de la agencia de manejo de emergencias de tenesí patrick sheehan describió durante el fin de semana las operaciones de rescate de manera sombría sospecho que dada la cantidad de muertes que hemos visto hasta ahora veremos principalmente esfuerzos de recuperación en este momento por su parte el gobernador de tennessee el republicano bill lee dijo en una conferencia de prensa que solicitó asistencia de emergencia al gobierno federal al concluir la evaluación inicial de los daños esta es una inundación devastadora con una tremenda pérdida de vidas advirtió lee un récord de precipitaciones de hasta 43 centímetros en algunas áreas provocó inundaciones masivas el sábado afectando especialmente la ciudad de waverly en el condado de humphreys ubicado a unos 88 kilómetros al oeste de nashville cientos de casas quedaron inhabitables según la agencia de gestión de emergencias del condado de humphreys el número de desaparecidos va cambiando a medida que se obtiene más información y personas se vayan reportando luego de buscar refugio en casas de familiares o amigos están en sintonía de buenos días américa hacemos una pausa y ya volvemos se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus se lo contamos desde la voz de américa autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia también no se lleve las manos a la cara evite tocarse los ojos nariz y boca con las manos sucias cubra su boca con el pliegue del codo al toser evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas en especial si están contagiadas ya estas son las noticias no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de eeuu ya por precaución han recomendado no viajar a la zona estos son los corresponsales de la voz de américa dice el jaco me quito ecuador voz de américa juan ignacio gonzález prieto voz de américa buenos aires argentina álvaro al garra voz de américa caracas llevando siempre la información desde el lugar de los hechos la economía de uruguay lleva 15 designado con 94 votos de los 128 asambleístas sara pablo voz de américa ciudad de méxico nerima del reyes voz de américa san salvador la voz de américa ofreciendo información de lo que sucede en estados unidos américa latina y el mundo es que al fin de cuentas acabarían beneficiando de estas serían las compañías petroleras conversando con la boa el gobierno chino tiene capital para invertir desde washington al mediodía de lunes a viernes el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia la diferencia que teníamos será de 52 mil votos los temas del acontecer mundial en conversando con la voz de américa están en sintonía de buenos días américa y las noticias siguen en nicaragua crece la incertidumbre por el futuro de los considerados presos políticos luego de que se cumple el plazo de 90 días establecido por el gobierno para la investigación en su contra daliana o caña en el reporte marcos fletes y walter gómez ex trabajadores de la desaparecida fundación violeta barrios de chamorro en nicaragua se convertirán esta semana en los primeros dos considerados presos políticos en cumplir los 90 días de prisión preventiva dictada por el ministerio público aduciendo una investigación por supuesto lavado de dinero la presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos que lleve el caso de uno de los detenidos mil manúñez de escorcia explicó a la voz de américa que lo único seguro respecto al futuro de los detenidos es la incertidumbre ya que los casos no admiten un análisis jurídico legal aunque familiares y abogados esperan con ansias que se cumplan los plazos establecidos por el gobierno no la situación de los presos políticos parece empeorar cada día más luego de que la policía nacional también ha iniciado la captura de los abogados defensores como sucedió con roger reyes abogado defensor del precandidato presidencial félix maradiaga alexa zamora integrante del consejo político de la unidad nacional azul y blanco denunció los hechos esta es parte de la represión sistemática que sigue incrementando junto a los ex trabajadores de la fundación violeta barrios de chamorro se espera que a inicios de la próxima semana sea cristiana chamorro barrios ex directora de esta organización la que cumple el plazo de casa por cárcel establecido para la investigación en su contra por lo que el estado deberá informar en qué condición continúan estas personas que permanecen privadas de libertad daliano caña voz de américa nicaragua y el gobierno de ecuador refuerza los pasos fronterizos y advierte a migrantes venezolanos y haitianos sobre los peligros de utilizar trochas irregulares para llegar al país giselle jacome informa la crisis migratoria se ha agudizado en estos últimos días en las zonas de frontera entre ecuador y colombia allí existe más de 40 pasos clandestinos que son aprovechados por traficantes de personas que contactan a venezolanos y haitianos ofreciendo sus servicios para cruzar por peligrosas trochas unos quieren ingresar al país y otros pasar a colombia para continuar su viaje hacia los eeuu ellos pagan entre 200 a 400 dólares y lo denuncian diariamente cruzan unas 1500 personas por estos lugares pues las fronteras continúan cerradas debido a la pandemia se convierten en víctimas de los traficantes román méndez jefe de migración del carchi habla sobre el tema ellos también se han convertido en una presa pues de estas mafias que están sacando grandes réditos económicos el gobierno ha reforzado las fronteras por la amenaza del narcotráfico y ha llamado a venezolanos y haitianos a no caer en manos de estas mafias méndez enfatiza estamos realizando trabajos en todos los puntos informales digamos así fronterizos la ley de movilidad humana en ecuador señala que todo ciudadano extranjero que transite tiene derecho a hacerlo con seguridad y protección mientras tanto el presidente lazo avanza en el proceso de regularización y vacunación de migrantes venezolanos giselle jacome voz de américa quito en tanto en venezuela persiste la ausencia de información respecto al proceso de vacunación contra el kobe 19 carolina alcalde con detalles la desinformación continúa marcando el proceso de vacunación contra el kobe 19 en venezuela y diversos sectores de la sociedad civil insisten en denunciar la opacidad con la que el gobierno del presidente nicolás maduro ha manejado información que debería ser pública expertos coinciden en manifestar preocupación ante la ausencia de un plan nacional de vacunación que responda a la población las preguntas de cuándo cómo y dónde le corresponde ser inmunizado la organización médicos unidos de venezuela denunció que vacunas de sinopharm han estado llegando a venezuela y sostiene que las autoridades no lo están anunciando jaime lorenzo director de la organización que reúne a trabajadores sanitarios dijo a la voz de américa que la poca información que existe se conoce gracias a periodistas y organizaciones que tratan de cotejar los pocos datos que han salido a la luz pública evidencian totalmente que el número de dosis anunciadas que han sido recibidas en venezuela es mucho menor que el número de dosis colocada y todo esto en función de la vacuna china en tanto la vicepresidenta del si rodríguez afirmó el fin de semana que venezuela pasará un proceso de expansión en la inmunización contra el covid-19 para tener un retorno a clases seguro en el mes de octubre como ya lo anunció el presidente nicolás maduro lo que queda de agosto septiembre y octubre nosotros vamos a un proceso de intensificación del proceso de vacunación según transparencia venezuela públicamente al país ha llegado un total de 3 millones 230 mil dosis de vacunas que alcanzan para completar el esquema de vacunación de un millón 615 mil personas sin embargo el presidente nicolás maduro reportó el 25 de julio que más de 3 millones 600 mil personas habían sido vacunadas contra el covid-19 carolina alcalde voz de américa caracas el sistema educativo público en honduras aún enfrenta dificultades para retornar a las clases presenciales debido a la alta incidencia de casos de covid-19 y la falta de vacunación para los docentes óscar ortiz tiene el informe desde teguz y galpá los casos de covid-19 en honduras continúan en aumento reportándose al menos mil casos confirmados por día a nivel nacional y por lo que persiste la profunda preocupación de las autoridades debido a que no se alcanzan los niveles óptimos de vacunaciones especialistas como el doctor henry andino señalan que en honduras pese a los avances logrados en algunos sectores con la vacunación no hay garantía sobre una disminución en la positividad de casos y a esto se agrega que las variantes del covid-19 ya confirmadas en honduras como ser gamma beta y alfa están tomando fuerza se ha incrementado a un 48 por ciento es decir fácilmente de cada 10 pruebas que hacemos 5 están saliendo positivas sin duda las variantes tienen mucho que ver en este sentido los datos a la fecha reportan que son más de 300 mil casos positivos de covid-19 y uno de los sectores que registra mayores consecuencias es el sistema educativo público que tenía previsto para esta semana el retorno a clases semi presenciales luego de un año de educación virtual pero debido a la falta de condiciones de bioseguridad en centros escolares y el propósito aún no cumplido de finalizar el esquema de vacunación para los educadores convierte este proceso en algo incierto inés ramírez integrante del observatorio de la educación en honduras indicó que las cifras de deserción escolar aumentaron en más de un millón de estudiantes prácticamente tenemos un millón 250 mil niños fuera del sistema según estudios realizados por el observatorio de educación según la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco a nivel latinoamericano la educación ha retrocedido en un 25 por ciento debido a la pandemia óscar ortiz voz de américa honduras están en sintonía de buenos días américa hacemos una pausa y ya volvemos estas son las noticias a tempranas horas de la mañana acompañado por sus aliados políticos el presidente no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de estados unidos que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona estos son los corresponsales de la voz de américa álvaro algarra voz de américa caracas chisel jaco mequito ecuador voz de américa juan ignacio gonzález prieto voz de américa buenos aires argentina llevando siempre la información desde el lugar de los hechos la economía de uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que fuera pablo voz de américa ciudad de méxico nerima del reyes voz de américa san salvador la voz de américa ofreciendo información de lo que sucede en eeuu américa latina y el mundo los acontecimientos de eeuu américa latina y el mundo en 30 minutos con corresponsales en varios puntos del país el mundo al día se emite desde nuestros estudios en washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana con la información balanceada de lo que sucede en eeuu y el mundo los espero de lunes a viernes a través de la voz de américa qué tal amigos les saluda henry llanos para invitarlos a escuchar deportivo internacional de lunes a viernes el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar deportivo internacional una producción de la voz de américa momento deportivo en la voz de américa les informa henry llanos en el tenis internacional los campeones de sencillos en el abierto de eeuu este año recibirán un 35% menos en premios que en la edición de 2019 la última vez que el torneo de tenis grand slam permitió la presencia de público pero el abierto de tenis aumentará los premios para la fase previa y las primeras tres rondas del cuadro principal un año después de cerrar las puertas a los espectadores por la pandemia de coronavirus y reducir los premios al perder ingresos la asociación de tenis de eeuu anunció que incrementará la compensación total para los jugadores alcanzando un monto récord de 57 millones 500 mil dólares un poco más que en los anteriores eventos los campeones en sencillos se embolsarán dos millones y medio cada uno por debajo de los tres millones del año pasado y los tres millones ochocientos cincuenta mil de hace dos años se trata del monto más bajo para el máximo galardón en flashing middles desde 2012 cuando los campeones de individuales recibieron un millón novecientos mil dólares cada uno Giancarlo Stanton conectó un home run y empujó tres carreras para liderar el décimo triunfo consecutivo de los Yankees de Nueva York que ganaron por 5-1 el lunes para enfriar a los enrachados bravos de Atlanta los Yankees pusieron fin a esta suerte de nueve victorias del líder Atlanta en el que fue el primer enfrentamiento en casi 120 años entre equipos que han ganado al menos nueve juegos seguidos Stanton conectó un cuadrangular en la segunda entrada frente a Huáscar Inoa y desempató el juego que estaba 1-1 en sexta con un doble de dos carreras y dos outs Henry Llanos, Voz de América, Washington Están en sintonía de Buenos Días América, hacemos una pausa y ya volvemos La Voz de América presenta Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país para escribir con ritmos contagiosos un nuevo capítulo en tu historia con un mismo lenguaje el de la esperanza el del futuro el de la vida únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano conéctate con los tuyos conéctate con nosotros conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp Recuerda, más 1-202-549-8691 acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento lo mejor del cine Los estrenos de Hollywood Lo mejor en música Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario The New York Times El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington La nueva película de James Bond No Time to Die finalmente será estrenada el 28 de septiembre en Londres en el Royal Albert Hall El actor Daniel Craig asistirá al estreno junto a los productores y el director de la película Michael Wilson, Barbara Broccoli y Kari Fukunaga respectivamente Elías Edu, Ben Wisho, Naomi Harris Christoph Waltz y Ray Fiennes repiten sus papeles de películas previas de 007 Rami Malek y Ana de Armas ella es de Knives Out se suman al elenco con nuevos personajes Según la publicación Variety Daniel Craig recibió 25 millones de dólares por No Time to Die y facturará 100 millones de dólares por dos secuelas de Knives Out para Netflix El actor de 53 años ha dicho que piensa donar gran parte de su fortuna a obras de caridad y no necesariamente dejársela a sus descendientes El legendario trompetista y fundador de Tijuana Brass Herb Alpert anunció un nuevo álbum de estudio titulado Catch the Wind que saldrá el 17 de septiembre El nuevo álbum incluye canciones originales nuevas así como versiones de Yesterday y Eleanor Rigby El álbum también contará con clásicos como America the Beautiful Summertime y Smile esta última de Charlie Chaplin de la película Tiempos Modernos de 1936 Herb Alpert ganó nueve premios Grammy entre 1966 y 2014 y ha vendido más de 72 millones de discos aparte de haber ayudado a lanzar las carreras de gente como Sergio Méndez y Los Carpenters En 2022 Ray Charles formará parte del Salón de la Fama de la Música Country a lo largo de sus casi 60 años de carrera el ícono de múltiples géneros musicales ganó 17 premios Grammy recibió el premio del Kennedy Center la medalla presidencial de las artes y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Ray Charles falleció en 2004 Rubén Blades o Rubén Blades vuelve al área metropolitana de la capital estadounidense para presentarse en el Eagle Bank Arena de Fairfax, Virginia el 3 de diciembre los organizadores del concierto dieron a conocer que toda persona mayor de 2 años deberá usar mascarilla facial siempre que no sea de válvula el recinto alertó que al comprar los boletos los asistentes asumen voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición a COVID-19 la presentación de Rubén Blades forma parte de su gira Salz Wing Alejandro Escalona Voz de América y hasta aquí buenos días América soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de la Voz de América y en nuestra página web VozdeAmerica.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!